¿Cómo es jugar de arquero? ¿Cómo es ser arquero? Es una posición muy ingrata, o sea, si es un partido donde ganaste 5-6 a 0, va a hablar, ah bueno, el arquero hizo un buen trabajo, pero por ahí es un partido más justo donde un error puede definir, la gente culpa directamente a vos. ¿Cómo es tu visión sobre eso? ¿Cómo es jugar de arquero? Primero, a mí jugar arquero me gusta, me gusta jugar y participar del juego, como jugador también, pero sí, lo que pasa es que si vos, como dijiste vos, si vas ganando 5-0, obvio que te van a felicitar, no sé qué, aunque te mandes un error, no pasa nada, nada, bueno, juega, juega. Pero si ya, como nos pasé el otro día con Mayo, que íbamos 2-1 y yo me mandé un error, ahí ya nos cierna el gol y 2-2, se nos va a poner complicada la cosa, y después sí, a uno también te queda un poco de bronca por el partido, porque te la mandaste, porque sabés que por parte de tu culpa perdimos el partido, así que a veces varía eso. Bueno, igual vos dijiste, saliste del arco, igual eso es un diferencial tuyo que marcó en la categoría de 2002, o sea, sos un jugador más, jugadas no solamente bajo el arco, sino manejando un poco el equipo, o sea, ayer tuvimos la oportunidad de verte jugando contra Mero, y una cancha grande, donde sinceramente, o sea, es muy interesante la forma como rotan, y por otro lado, como vos coordinás un poco algunas jugadas, ¿cómo es eso? O sea, se conoce hace mucho tiempo con tus compañeros, me imagino, o sea, hace bastante que están con eso, se conoce dentro de la cancha, ¿eso es un poco de los años que están juntos, o es una particularidad tuya? No, eso es gracias al grupo que tenemos de amigos, siempre nos juntamos en el club, siempre estamos juntos, yo tengo tres amigos, de los cinco que somos en el equipo, tenemos que comer al colegio, así que los voy a comer todo el día en el colegio, después los voy a la tarde en el club, a nosotros los dos me juntan, los que vamos dormiendo acá es el otro, así que también el grupo de amigos, que se formó en los siete años, hace que todo sea mucho más fácil y nos podamos entender mejor. ¿Y cómo es eso? O sea, vos estoy diciendo, más allá son amigos, dentro de la escuela, ¿Cuál es la rutina de ustedes de entrenamiento? O sea, me imagino que no estás solamente en Babi, ¿no? O sea, estás en alguna otra modalidad de fútbol, futsal, fútbol, cancha de once, ¿en qué modalidad te estás en la noche? Estoy en once también. En once también. ¿Y cuál es la rutina de entrenamiento? Porque me imagino que tienes que conciliar esto con tus estudios. Sí, en Haro, yo entreno los lunes y los viernes en cancha de once, los martes y jueves en Babi fútbol. Ah, bárbaro, o sea, todo dentro de Haro. Pero igualmente uno se va acomodando para poder estudiar y para poder entrenar al mismo tiempo. Y gracias a Dios no me está yendo mal en mi colegio ni tampoco me está yendo mal en fútbol. Ah, a la hora. Así que, vamos bien. No me imagino que esté yendo mal. Vamos para hablar un poco de lo que es la posición arquero. O sea, una posición ingrata, dijiste, bueno, tenía esto que por ahí es la culpa, también puede ser una gloria. Pero un dato interesante es que el año pasado, jugando como arquebra, anotaste ocho goles y un torneo que tiene 30 fechas. Es bastante adentro de lo que es el Babi. Porque el Babi es muy dinámico, hay partidos que terminan 20 a 20, 11 a 11, terminan hasta en la Copa de Campeones, en la 2002, 11 a 11, penales. ¿Cómo es salir, jugar? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente salís, jugás y se te nota que tenés una habilidad? ¿Por qué fuiste al arco? Yo arranqué en la escuelita. Mariano fue el que me sacó de ahí. Yo no tenía ni idea que iba a ser arquero, nada. Me metió a jugar con el equipo a los 6, 7 años. Me fui entrenando, empecé a atajar, por la decisión misma de Mariano. Y a partir de ahí, yo en realidad no salía del arco, yo estaba metidito en el arco, ahí estaba a los ojos de los tres palos. Y Mariano me decía que salga, que salga, que juegue, que juegue, que no dude, que nunca dure en salir, que estoy tranquilo. Y también él me fue dando una tranquilidad que yo la capté y pude hacer lo que hago hoy en día, que es salir, jugar. Un defensor pasa, quedamos con un defensor y yo abajo, y tres arriba. Entonces si salen de contra, tenemos que estar, defender todos, corremos todos. Es un... Eso quizás sea algo que es muy particular del Bobby, que se vea algo reflejado en lo que es el full set, pero ahí está el linda mismo, un poco en el equipo. O sea, un poco que todos hacen un poco de todo. O sea, excepto el arquero, que tiene un rubro, un rol un poco diferenciado, es como que el equipo rota bastante. Y principalmente ustedes, que no tienen muchos cambios, ¿no? No, nosotros somos los cinco que jugamos, los cinco que estamos. Chao. Y chao. Ahora tenemos que estamos con Pepo, que es un compañero de la 2003, que nos ayuda también en los partidos de comer a mí, pero si uno se lesiona, también juega muy bien, pero si uno se lesiona, él entra y... pone todo lo que tiene que poner, y va y juega, y hace todo, y hace goles, todo. Sí, bueno, bueno. Eso es la Copa de Campeones, entrando un poco en el tema. Ustedes este año, están en una ronda de perdedores, porque perdieron un partido muy duro, como hace 78, que es un equipo durísimo, llegó el año pasado en la liga, y todos los equipos dicen eso, todos los que se enfrentaron con Jara dicen que es un equipo duro, muy difícil de jugar, principalmente a los que desconocen, que no tuvieron la oportunidad de jugar con ellos durante el torneo. ¿Cómo fue eso para ustedes? O sea, ¿es un equipo un poco distinto? ¿Cómo se están preparando? Obviamente, pensan en una final que puede ocurrir, ¿no? Sí, estamos entrenando con toda, estamos entrando a los partidos con todo lo que tenemos, estamos yendo ahí adelante, y sí, estamos muy metidos en algo. Bastante. Jara salió campeón en tu categoría, ¿cuántas veces? Tres veces. ¿Tres veces? ¿Qué años fue? 2011, 2012 y 2014. Ah, bueno, casi una seguidilla. ¿Y 2015 qué pasó? En el 2015 fue una... tuvimos mala suerte de todos lados. Arrancamos con un lesionado, después, como somos cinco, se lesiona uno, quedan cuatro. Este año ya se prepararon. Este año, claro, ¿no? Se lesionó uno, después arrancó la copa, no, se lesionó otro, y se estaba recuperando el que se había lesionado antes, así que entró medio flojo, el otro, y así fue toda una seguidilla que nos hizo... no pudimos jugar como nosotros sabemos jugar. Así que perdimos los dos primeros partidos, el primero con Corbalán y el segundo con Viril. Bueno, bueno. ¿Y 2014 la final fue contra...? Contra Corbalán. Corbalán duro, o sea, jugáramos Corbalán la semana pasada. ¿La semana anterior? Sí, la semana anterior. Partido duro también. Huele un poco más relajado, la cancha chica, o sea, no pudiste salir tanto del arco. Claro, es mucho. Igual me parece que se conocen bastante bien, porque vienen de un historial de confrontos interesantes. A menos a nosotros que nos gusta ver los partidos y estudiar un poco la estadística del body, es un confronto interesante que nosotros esperamos, porque son los equipos con mucha habilidad, o sea, no son equipos que juegan con la pelota, con los pelotazos, ¿no? ¿Cómo se diría? Siempre intentaron hacer una jugada, y fue un partido muy lindo. Y ahora, esta semana, jugando con Miriñaki, tuvimos la semana pasada con Brian Acosta, que destacó, que sos uno de los cracks para ir adentro, que es el bar, junto con Bruno Welfi, de Corbalán, que les dio bastante trabajo en este partido. Y, infelizmente, Corbalán, bueno, no sigue en la Copa. Pero bueno, ¿cómo están preparándose ahora para Miriñaki? Porque ya es un aniversario que se conocen bastante, yo diría. Miriñaki es un equipo que tiene buena defensa, buenos delanteros, tiene dos buenos delanteros, un buen tres, el otro es un muy buen defensor, un arquero que contaja bien, es todo un equipo que está muy bien formado, así que nosotros vamos a tener que salir a presionarnos arriba, a marcar bien abajo, a jugar también a lo que jugamos nosotros, que es a los pases, si nos lleva a tocar en la cancha de pampero. Sí, 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 va a ser pampero. Va a ser pampero. Entonces vamos a intentar jugar a los pases, como sabemos, y vamos a ver qué sale. Bárbaro. Vos dijiste la cancha de once, ¿cómo es jugar en la cancha de once? ¿Cómo es ser arquero en la cancha de once? O sea, obviamente, creo que hay alguna similitud con la vida, pero ¿cuál es la gran diferencia? ¿Cómo es actuar en la cancha de once? En once, lo que el arquero hace en Bavi no lo puede hacer, no lo puede reflejar tanto, como salir jugando. Ya en once no se puede hacer, el arquero tiene que estar metido en el área, obviamente es un área muy grande, pero el arquero tiene que estar metido en el área, porque si sale ya se volví a un problema. En Bavi de fútbol, yo puedo jugar, pasarla, correr, ir más delantero, defensor y moverme así. En once no, en once tiene que estar metido en el arco, más que a la de arriba, claramente. Está bárbaro. Para vos, ¿Bavi de fútbol o cancha de once? Yo prefiero Bavi de fútbol, no sé si será porque ya varios años que estoy jugando, ya de muy chiquitito que juego, pero prefiero Bavi de fútbol. Aparte, yo me gusta jugar, así que el hecho de poder atajar y jugar, me gusta mucho más. Genial. Bueno, hablando un poco, obviamente, de lo que es el cliché del programa, por así decir, que es hablar de los rivales. O sea, los rivales son aquellos, no solamente que tienen la pica, de la dificultad, que muchas veces es un tipo que en la cancha es insoportable, sino la posibilidad de hacer con que evolucionen. ¿Quiénes son a lo largo de estos años? Dame dos nombres de rivales adentro que fue el back footman para vos. Un buen jugador es Dylan, que es el delantero de Miriñaque. ¿El 10? Creo que tiene la 9, me parece. Ah, puede ser. Bueno, después vamos a buscar y ponemos la fotita. Vale. Y el otro es Bruno, Bruno Wensi, también es un muy buen jugador. Y bueno. ¿Y adentro de Harrods? Y el que siempre está metido, que siempre se involucra con todos los jugadores, te charlas si estás mal, te mete, te hace que vos, si te guste un partido, al otro partido hace para que vos estés bien. Ese es Ezequiel. Ezequiel, como el padre de todos. Claro, Ezequiel, el capitán, el que maneja básicamente. Genial. A todos que están mirando este episodio, o sea, este fue Okta, ¿quieres dejar el Facebook? Mi Facebook es OktaLarralde, mi Instagram es OktaLarralde, también para los que quieran que por ahí, y mi email, OktaLarralde, arroba xmail.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!